El canal de televisión MTV instaló en Nueva York un muro que transmite videos con testimonios de inmigrantes en Estados Unidos titulado Más allá del muro, con el fin de humanizar un tema que está en el centro de las elecciones presidenciales. Ubicado en Manhattan, el muro de unos 10 por 3 metros tiene la intención de crear conciencia sobre las aportaciones de los inmigrantes a Estados Unidos, así como su lucha contra el racismo y la discriminación pese a haber nacido en Norteamérica. La actriz colombiana Diane Guerrero, por ejemplo, narra la experiencia que pasó cuando a los 14 años llegó a su casa para enterarse que sus padres estaban en un centro de detención para ser deportados. A partir de ese día, ha pasado 15 años sin reunirse con sus progenitores. La iniciativa es apoyada por varios grupos civiles que impulsan un cambio en las leyes migratorias de Estados Unidos y un mejor trato para los inmigrantes. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex. Notimex.